dígame como 10 rollos de platos yo guarde ahorita esta gente está dándole con todo y ahora sí déjame con todo vamos a ver cómo vamos aquí porque esto está haciendo de loco ok gracias gracias por la foto uy griselda y eso que la vimos por aquí griselda y eso me llega griselda sí solo es uno de la variedad mira hasta la gente está como loca o sea para la comida no estuvo así pero para los postres vamos a hacernos un poquito más para atrás vamos a hacer los más pequeños adelante hasta que se ordene se les va a dar el postre para que podamos avanzar sí más duro más duro duro para poder hacer el orden para poder hacer el orden si no alcanza la masa ahorita lo vamos a pasar y por qué no empezó Pay Pay no pay y por qué no dijo hubiera dicho el camarón que empezó la cama es un solo desorden déjenle un espacio a los niños para atrás ustedes que están gratos dejemos a los pequeños adelante y vamos a formarnos atrás miren les hagamos esta fila y vamos a formarnos allá atrás miren solo es una fila recuerden que solamente es una fila no vamos a empezar atrás cama camarón por qué no por qué no empieza la fila de allá pues más en orden porque ahí se ve demasiado chamoncón ah es que ya empieza por eso es que es mentira es que es mentira aquí llevo ya la fila pero pero aquí miren hay un día desde aquí todo lo que pasa está en este lado vamos a ir para atrás miren que desorden por favor por favor hay para todo hay para todo hay para todo para ti si no alcanza lo que está en la mesa déjenlo déjenlo vamos a ir a ver esos pleitos que hay porque siento que ahorita toda la gente está agarrando con todo ay ay mi pie ay Dios guardia me iba a caer es que estoy a andar con la cámara vestido largo ay como andar con el vestido yo te puedo andar ayudando con el vestido ay gracias Baldo gracias gracias Baldo y eso porque ay ese milagro es que le decís algo a mi y esa milagro es que le decís algo a mi ajá milagro es que le decís cosas bonitas a una mujer no milagro es que voy decís a mi porque ahorita solo ojos para la Giovanna tiene así te gusta mirar hermosa como yo le dije que llevaba café a la avi a mí no me va a traer el nombre pero tiene la Johanna ya te acepta la tía Yannick ya sabe le está bien feliz bueno por qué pasó papo solo uno para la fila la fila ando a hacerla ya bueno pero ya atrás la fila eso quiere manzanita qué quiere manzana guineo manzanita manzana eso una sandía la chistina eso ok de nada adiós chiquita miren otra chiquitín eso miren qué rico qué rico hi pop qué pediste pop una dona y esto es todo pop no pop faltaba más faltaba un pedazo de pan de ese suavecito este no le da ah solo es una de la variedad ah bueno ah pues entonces para que alcance para todo jeje el sustito chiquito hola sustito chiquito hola sí o tímido va qué tímido eh miren todos los niños miren ahora sí se ve más ordenado ve ahora sí se ve más ordenado mucho mejor la filita miren todos los niños buena qué pasó anderson qué pasó van aquí pobrecitos grite duro grite duro grite duro no no ustedes tienen hambre de postre pues sí y por qué se acaban de comer tan rápido les baja la comida pues no no a mí no yo acabo de comer y me siento llena todavía pero usted yo no ah vaya está bueno va pues pichos ahí los dejamos para que van a fila miren ve todas haciendo fila para los ricos y deliciosos postres que ven miren 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 ella esto tío berri manda de de la foto ayer a la chava está bueno tío berri eso es que chivas hasta su cámara tío berri sale bonita y la pase 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 eso para mañana para el desayuno también a las fotos de el tío berri tomela aunque sea dormida en el auto eso 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 debe ir aprendiendo ya no debe ir aprendiendo ya miren 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 ahí eso fue la cama grande plata mire tío berri aprendió a tomar fotos si dice que la vamos a dar ahí a la chava dice y en las cenas imagínese cama usted es uno de los de los de los de los buenos que no porque esto casi nunca lo había visto en mi vida así de que usted de su parte salga y de comida a mucha gente tal vez que no ni siquiera trabaja en el canal sino que ha sido que esta gente particular claro bueno que lo preparamos nosotros mandado a ser fuera más caro todavía porque por ejemplo de las pastas las pastas son un platillo fuerte en un restaurante no las carnes y lo demás en cambio es una novia aprendiendo ya no no y eso como todo un hombre responsable casada y eso y solamente le han ayudado a mi prima para que y eso es todo de de al final va a quedar el niño tiernito para venir a venir a Cama, ¿por qué le dice Don Berri a Tío Berri? Ah, no sé, Tío Berri le decía eso Ah, pero sí le dice Tío Berri Sí, o Don Berri, Tío Berri, Don Berri Ah, ¿y usted cómo le dice Tío Berri? Sobrino, Jonathan Sobrino Sobrino Sobrino, Jonathan Sobrino, Jonathan Ah, está bien, está bien Hola, nano, es todo un hombre casado, responsable ¿Ya está casado usted? Eso, nano Ya tenés que ir aprendiendo No vamos a cargar a la gente, va cuando ya Imagínense Hola, Chusita Hola, Chusita Hola, Chusita Sí, se parece a vos Chuyita, es Ah, Chuyita Ah, es verdad, pues Chuyita Hola Hola, Chuyita Hola Sí, se parece a vos hasta las pestañas largas Bueno, la negaste, es una beba Es que sí se parece a vos Salud Salud Soy su fan, dígale Salud Salud Ay, qué preciosa Salud, pues Ay, qué chivo Échale, échale usted Que tiene que venir con buen estómago también No vale, es cierto Todo antojo, todo No sé por qué, pero a mí sí me gusta cuando me nací embarazada Ah, nano, ¿eso es un instinto ya? No, así empieza, nano Nano, y si nos fueran dando la noticia, nano, voy a ser papá Uy, sí, permiso Dale, dale, dale Yo le vamos así Mire usted, se deja tocar la panza Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué va a tocar la panza? Nano, mírame Ay, nani Se está moviendo Se está moviendo Nano, esa es buena suerte Es una señal A ver Nano Esa señal es que ya va a haber extrañado Sí Bueno, usted, gracias, oiga Gracias Nano, esa es una señal de que ya vas a ser papá Nano Imagínate la Jenny, nano Embarazada la Jenny, con un anito, tiernito, una pañalera Cuñada, cuñada Esa es usted Bien Gracias, compadre, llave Está bien, está bien ¿Qué quiere decir? Sí Dale, dale, dale ¿Cómo se llama? Dale, dale, dale Ven, nano, ya un anito ¿Qué quiere usted, compadre? ¿Sandillito? Sí Sí Vaya, pues, sandillita Eh, claro Eso, dale, dale, dale Cuela y todo eso te vas a comer vos, pues Me llega A la edad que yo estoy yendo a comer Sí, son los que más comen en la casa Ay, la Katia, Katia, solo eso, pues Katia Eso, Katia, dale, Katia Oh Una piñita Una piñita Una piñita Ah, no Una piñita que tiene el niño ¿Quieres una sandillita? ¿Verdad? 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 Eso, chiquitín Salud, pues Eso Ya se te caía, Chele Eso ¡Alu! ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?